La ópera de Monte Carlo ha abierto la temporada con probablemente uno de los trabajos menos conocidos de Giacomo Puccini y uno de los musicalmente más complejos. Lo protagoniza la soprano estadounidense Mega Miller, que comienza a ser una figura a nivel internacional. Su fanchula es una equilibrada combinación de inteligencia, romanticismo y fortaleza. Nini ha estado viviendo en esta ciudad con todos estos hombres, todos enamorados de ella y de alguna manera ha sido capaz de mantenerlos así sin ni siquiera tener que besarles. Es interesante, ella es muy lista, una superviviente. Fanchula es una ópera muy peligrosa, se lo escucho decir a los cantantes. ¿Sabes, maestro, la orquesta suena tan alto que nunca escuchas las voces? Es la forma en que Puccini la escribió, con los cuernos y las campanas altas, para interpretar fortisísimo. Por supuesto, puedo hacerlo, pero no existe cantante en el mundo que pueda moverse por encima de eso. Así que tienes que saber lo que él imaginaba y lo que en realidad debes hacer. Es la primera obra hecha para el Metropolitan de Nueva York. Estamos en 1910. Todo el mundo de Nueva York tenía algún familiar cercano o lejano, o algún compañero que había participado en la Fiebre del Oro, en la Conquista del Oeste, y que había podido conocer este tipo de aventuras. Puccini hizo algo completamente nuevo para el Nuevo Mundo. Ofreció a Estados Unidos su primera ópera nacional, su épica nacional llevada a escena con música. El personaje de Minnie evoluciona a lo largo de la ópera. Se enamora de Ramírez, el bandido. Será besada por primera vez. Se sentirá engañada por él, pero luego defenderá y salvará a su hombre, echando mano de todos sus recursos. Existe un tipo de desmesura en los personajes que encaja perfectamente conmigo. Yo, cuando tenía cinco o seis años, le decía a todo el mundo que iba a ser presidente. He tenido desde siempre esa clase de sueños de grandeza. Ella observa también a la gente. Sabe que Jack Rance, el sheriff, no puede resistirse a una partida de póker. Y lo usa para tenerlo en la palma de su mano. Y ella también engaña. No le importará lo que sea para sobrevivir. También hay algo de eso a mí, no lo de engañar. La orquesta es realmente la protagonista. El mismo Puccini dijo, ya estoy cansado de butterflies, toscas y bohèmes. Voy a tomar un camino diferente. Es de verdad una pieza sinfónica con voces. Yo personalmente creo que es la obra maestra de Puccini. Yo personalmente creo que es la obra maestra de Puccini. Masterpiece.